La calidad educativa de los estudiantes de Tenancingo en Cuscatlán será mejor tras la construcción y equipamiento del centro escolar Manuel Enrique Araujo y el Instituto Nacional de esa localidad. A la una, a la dos y a las tres. El gobierno invirtió más de un millón y medio de dólares para el desarrollo de un ambiente digno, seguro e inclusivo para una educación de calidad y para el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Creo que el impacto que tiene un centro escolar bien diseñado con las condiciones completas que supone educación de calidad es un primer momento de aspiración que se genera en la mente del niño. Este moderno proyecto beneficiará a 480 estudiantes, incluye transporte, talleres de jornada extendida, alimentación en la jornada extendida, entrega de materiales de arte y equipos informáticos, entre otros beneficios. Tenemos un abanico de oportunidades para ellos, canto, danza, música, informática, artes plásticas, inglés, deporte. El proyecto se realizó con fondos del Banco Mundial y forma parte de la millonaria inversión que ha realizado el gobierno salvadoreño para mejorar 3.505 centros escolares en todo el país. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.